Noticieros, Rancherita del Aire. La imprimen, ¿qué paso es el que sigue? Ok, confirmar, confirmar la inscripción a la escuela donde va a ir su hijo. Tienen de tiempo del 9 al 26 de junio. Ese es el tiempo que tienen para confirmar, porque algunos padres de familia piensan que con el momento de inscribir la ubicación de su hijo ya está inscrito y no es correcto. Ellos tienen que confirmar. A lo mejor no van a ser en forma presencial o física en las escuelas. Esto se va a definir. Se van a manejar esta información más adelante de cómo hacerlo. Se van a tener que proporcionar, yo creo que los teléfonos de los directores o si algún director en forma presencial quiere hacerlo en las escuelas, lo podrá hacer. Pero se me hace un poquito complicado. Van a tener que buscar estrategias, la estructura educativa de cómo atender a los padres de familia para confirmar la inscripción, para confirmar la inscripción. ¿Qué puede pasar si el padre de familia no confirma como lo ha, como han sucedido casos en años pasados? Pueden perder el lugar. Si no confirman en esa fecha, del 9 al 26 de junio, pueden perder su espacio y puede ser ocupado por algún otro alumno. Algún alumno que viene de otro municipio, de otro estado o es nuevo, puede ser ocupado. Entonces es muy importante que ellos estén enterados de esta información. Noticieros. Rancherita del aire.